Bueno, pues seguimos aquí en este entorno de la Gris Taberna, fantástico lugar, la verdad que a pesar del calorcito que hace, estamos bien fresquitas aquí e invitamos, invitamos a todos los oyentes que vengan a disfrutar de, no solo de este restaurante, sino también, como no, de todo este entorno. Aunque yo creo todos, todos, todos y cada uno y los puntos y lugares de este, de esta isla de Gran Canaria tiene ese puntito que vale la pena disfrutar. No sé si la concejal de Cultura del municipio de Santa Lucía de Tirajana, pues comparte mi opinión. Yaisa Pérez, bienvenida. Estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos una isla maravillosa en la que en cualquier rincón, hasta el rincón más perdido, encontramos un sitio estupendo donde nos podemos echar un inyecto, una buena comida. Es verdad. Encima tú me has puesto aquí de frente a los postres, que estás mirando para allá y se me está haciendo la hoja agua. Madre mía, qué pinta tiene eso. Es verdad. Después de estar aquí hoy contigo, me voy a ver por aquí con mi familia. Verdad que sí. No, la verdad, tengo que decirlo también públicamente, porque yo he disfrutado también de la comida que sirven en este restaurante. Y qué bien cocinan los griegos. Que no se entere nadie, ¿vale? Qué bien cocinan los griegos. Fantástico. La cocina griega, como cocina mediterránea, la verdad es que es muy buena. Es muy buena. Además con mucho vegetal, que es algo que a mí me encanta. Y yo he estado en la de Playa del Inglés, como te estaba comentando, pero ahora vamos, ahora con más razón me voy a venir a probar. Aquí, ¿no? Muy bien. Yaisa, concejal de cultura, entre otras áreas en el municipio de Santa Lucía. Pero también queríamos invitarte porque la cultura, la cultura a pesar de esta pandemia, ha continuado. También ha sido uno de los sectores más castigados, creo yo, porque claro, con todo esto de los aforos, el no poder realizar cosas en espacios cerrados, pues ha sido un sector, una industria bastante castigada. Pero en Santa Lucía ustedes han sabido, porque es más, sí, lo tengo que decir y no, independientemente de que yo sigo mucho la política en Santa Lucía, sé el trabajo que están realizando. Pero ustedes, al contrario que otros municipios, han sabido llevar todo este tema de la pandemia y, hombre, de otra forma, poder realizar actos culturales, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el reconocimiento. Y nosotros desde el principio teníamos claro que la cultura en el municipio no se podía parar ni un segundo. Nos encerraron en casa, eso para una concejalía como cultura es un shock, porque de repente te ves todas las instalaciones culturales cerradas, no puedes organizar conciertos, no puedes llevar la cultura a los barrios, todo paralizado. Pero nosotros lo que hicimos fue reinventarnos y desde que pudimos, a las poquitas semanas, ya estábamos con tu Ateneo en casa, haciendo todo online, llevando actividades culturales online. También celebramos un día de Canarias, yo creo que bastante digno online, después vino un día del libro también a través de las redes. Y así seguimos hasta que en julio de 2020 se nos permitió realizar el primer evento con público. Y lo hicimos en el Teatro Víctor Jara y fue una actuación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en pequeño formato, fue un cuarteto. Y a partir de ahí ya reiniciamos la actividad en septiembre y no hemos parado hasta ahora, porque la cultura es una herramienta de cohesión social. Y sí, en una situación de pandemia, en la que mucha gente ha perdido su puesto de trabajo o está en una situación de ERTE, en la que estamos en una situación nunca vivida por gente de nuestra generación y de otras generaciones, con mucha incertidumbre, con mucha soledad, con mucho no saber qué hacer. Qué hacer, efectivamente. La cultura tiene que venir a suplir y hacer que nos sigamos sintiendo comunidad, que nos sigamos sintiendo integrados en la sociedad en la que vivimos, aparte, evidentemente, de ese otro papel que tiene, que es el de entretenimiento, el de diversión, pero también el de formación, el de crecimiento personal. Y, por supuesto, como tú bien decías, es también un sector económico que en Canarias da de comer a 26.000 familias, las que están incluidas, actrices, actores, compañías de teatro, orquesta, y, por supuesto, también gente de sonido, de iluminación, catering. Hay muchísimas, muchísimas familias comiendo este sector. Y nosotros teníamos, claro, con un presupuesto, además, que ya me gustaría a mí que creciera, ¿no? Pero yo creo que con dignidad y, sobre todo, con un equipo de trabajo excepcional. Para este reinvento, supongo, independientemente de, han contado con el equipo, como tú estás comentando, pero también con ese sector cultural a la hora de poder haber llevado a cabo todos estos actos que nos acabas de contar. Nosotros tuvimos, hemos tenido reuniones con todas las personas que nos han solicitado presentarnos un proyecto, nos hemos sentado, lo hemos valorado. También hemos abierto una convocatoria pública y de ahí nace la programación del segundo semestre del Teatro Víctor Jara. Hicimos una convocatoria porque es verdad que nos llegaban muchas cosas y, a veces, pues, hoy te llegaba una, mañana te llegaban tres. Entonces, trabajar así era un poquito más complicado. Decidimos abrir una convocatoria pública en la que ofrecimos el teatro a coste cero, es decir, te damos el teatro para que tú presentes tu propuesta, te ponemos, te pagamos los derechos de autor de la Sociedad General de Autores, te pagamos el servicio de control de aforo, lo que vienen siendo las azafatas y azafatos, y además te damos una ayuda de hasta 1.500 euros y te quedas con la taquilla de ese evento. Con lo cual, creemos que es un apoyo más que digno y la verdad es que la convocatoria fue un éxito. No pudieron entrar todas las propuestas que se nos presentaron porque las fechas son limitadas y nosotros en un teatro no puedes programar un lunes, normalmente programas jueves, viernes, sábado, y los domingos sobre todo los familiares, pero yo creo que lo que hemos hecho es algo bastante digno y que además las productoras que estuvieron en esa rueda de prensa en la que presentábamos la programación, en la que tú estuviste, pues nos decían que nos agradecían el que se haya hecho de esa manera. Hombre, y se ha hecho así, les comentó en algún momento si se había hecho así también en otros municipios o no. La verdad es que no lo comentaron. No les hemos preguntado, oye, mira, y en Galdar se hace así o en TEL, porque también entendemos que cada municipio tiene su presupuesto y que a lo mejor no necesitan hacer. Porque nosotros hemos intentado un poco jugar con el presupuesto que tengo, que sé que no me da para pagar los cachés de todas las obras que quiero traer, entonces hemos jugado un poco para intentar alargar o estirar más y sacarle más rendimiento a ese presupuesto público que tengo, que estoy manejando un dinero que no es mío, entonces tengo la responsabilidad de utilizarlo de la mejor manera posible y creemos que esta ha sido una. Si yo tuviese 370.000 euros como tiene AUIME, oye, pues a lo mejor gestionamos de otra manera. Ahora, pero sí veo la concejal que sí conoce los presupuestos de otros municipios. Hombre, porque a alguno le he preguntado, aprovechando que son compañeros de partido, pues le he preguntado, y mira, ¿y tú cuánto tienes para esto? ¿Y a ti cuánto te cuesta lo otro? Aparte, bueno, nosotros estamos luchando además por conseguir meternos en el programa Platea, que es el programa estatal de circuito de artes escénicas. Y eso pues nos permitirá traer obras también de fuera de Canarias a un coste mucho menor que si las pagásemos así al Tuntún. O sea, sí. Y también hay que decir, Nery, que el municipio de Santa Lucía ha podido hacer todo esto porque contamos con unas infraestructuras culturales maravillosas que a lo mejor pues otros ayuntamientos no los tienen. Entonces, nuestro Teatro Víctor Jara nos ha permitido cumplir con todos los protocolos COVID y poder organizar este tipo de eventos manteniendo 300 butacas en primera instancia y ahora que ya se ha abierto un poquito más la mano, hasta 416 butacas. Con lo cual tenemos una de las mejores salas de la isla. Ahora mismo, porque sabes que los niveles de contagio están subiendo. Bueno, ayer se reunía el Consejo del Gobierno Canario, mantenemos el nivel de alerta 2 en Gran Canaria, pero vuelvo y repito, esos niveles están subiendo. ¿Pondría en peligro parte de la programación que han presentado? No, la programación... ¿Lo han pensado por sí? Sí, sí, de hecho, cuando hablamos con las compañías para cerrar la programación, pues algunos de ellos nos dijeron, mira, no pongas las entradas de este evento todavía a la venta porque ya yo diría que el 90% de los espectáculos que están programados hasta diciembre ya se pueden comprar las entradas para que tú organizes tu economía. Tengas una previsión. Pero hay compañías que nos dijeron que esperásemos un poco a ponerlas a la venta por el tema del aforo porque ahora teníamos, cuando la presentamos, 416, todavía las tenemos, pero a lo mejor dentro de tres meses empeora la cosa y tendremos que irnos otra vez a 300 o, todo lo contrario, mejora la cosa y podemos irnos a 600 localidades. Entonces, hay compañías que sí que nos han dicho de esperar un poco para ponerlas a la venta porque como se llevan la taquilla, pues no es lo mismo vender 400 que 600, pero no afectará a la programación, salvo que no vuelvan a encerrar a todos en casa. Sí, bueno, y eso, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Es que pone un poco a uno de que no hablamos, decimos, presentamos, pero no cerramos. Siempre hay un sentido, hombre, claro. Ahí está, no cerramos, ¿no? Porque a ver qué es lo que sucede. Hay que ver cómo nos ha cambiado este COVID, ¿no? Ay, Dios mío, yo creo que todavía no somos conscientes de los cambios que... Y cuando esto pase, que esperemos que pase pronto, aunque eso decíamos el año pasado, pues ya cuando podamos empezar a reflexionar y a lo mejor, por ejemplo, yo el tema de la mascarilla, yo este año no me he pillado ni un catarro. Y creo que la mascarilla ha ayudado mucho, ¿por qué? Porque antes una tenía una gripe y se iba al teatro, tan tranquila, y aunque le estuviese fastidiando al de al lado, porque te pasabas toda la... Pero ibas y a lo mejor contagiabas a varias personas de gripe. Es verdad. Y ahora te lo piensas más o utilizas la mascarilla, sabiendo que a lo mejor tienes una infección de garganta, que es algo que también se pega, entonces pues esas cosas creo que no van a quedar ahí y van a estar durante mucho tiempo con nosotros. Bueno, esto que está estudiando por parte del gobierno canario, es porque leíamos antes la noticia de en un momento dado el prohibir, o bueno, si no la entrada en establecimientos, si no tuvieras la vacuna, no tuvieras ese certificado COVID, ¿qué le parece a la concejal? A ver, yo entiendo las razones por las que se hace. Claro. Pero es cierto que limita mucho la libertad de las personas y además puede suponer una faena para muchos negocios. Efectivamente. Porque si yo, por ejemplo, que tengo un restaurante maravilloso como este, resulta que a todo el mundo le voy a tener que pedir que tenga un certificado COVID para poder comer en mi establecimiento, pues también te limita. Entiendo las cosas, entiendo las dos partes. La verdad es que todavía no me ha dado tiempo, lo leí o lo escuché en la radio y solo sé que me acordé de mi marido. Digo, ay, que ahora no vamos a poder. Yo estoy vacunada, que me vacuné el miércoles. Muy bien, muy bien. Estoy en el pomelonero. Pero mi marido no quiere, de hecho, mi marido es de Polonia y este año no nos vamos a Polonia porque ni se quiere hacer PCR, ni se quiere vacunar. Así digo, bueno, pues nada, nos quedamos en casa, ¿qué vamos a hacer? Hacemos turismo interior. Muy bien, también se está potenciando eso, ¿no, concejal? Y aprovechamos y vamos al Teatro Víctor Jara. Sí, 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 nos iremos a ver a la familia en Fuerteventura y a Tenerife. Sí, solamente. Bueno. A ver. Hay gente que no se puede permitir ni eso, así que muy afortunados somos. A ver, bueno, respecto a eso, pero también sorprende porque conozco a muchos amigos que están buscando hoteles o algún tipo de casas rurales y no encuentras nada, ¿eh? Sobre todo si las buscas con piscina. Efectivamente, no encuentras nada. O sea que tampoco la economía, yo no sé. Bueno, igual está mejor de lo que... De lo que parece, ¿no? Gracias a esos ERTE. También, bueno, vamos a ver, vamos a ver si la cuestión es seguir evitando aglomeraciones sobre todo. Sí, hay que cuidarse. Ya no... Es verdad que nuestra libertad se puede coartar un poco, pero es que estamos en una etapa, tú lo estabas comentando antes con Ali, que los valores se han perdido mucho y también se ha perdido mucho el pensar en comunidad, en que estamos aquí, somos seres individuales, pero vivimos en una comunidad. Y todo lo que yo haga con mi libertad personal tendrá unas consecuencias que no solo me afectan a mí, afectarán a otras personas también. Y tenemos que pensar un poquito más que sí, que somos seres libres y que tenemos derecho a decir todo lo que pensamos y todos esos derechos individuales que nos garantizan además las leyes, pero que no debemos olvidarnos que vivimos en comunidad, que necesitamos de los demás y que para eso, pues también está el que uno tenga que llevar una mascarilla, lavarse las manos, ponerse gel y vacunarse. Efectivamente. Y es más, ser un poquito responsables que nuestros actos pueden tener unas consecuencias en el resto. Exactamente. Y entonces, yo como siempre digo, ¿qué más nos da? O sea, ¿qué problema tenemos, no? Eso, lo que hablaba usted antes de que te ibas con la gripe y tal y te quedabas tan tranquila. Y fíjese, yo era una de las tip, siempre lo he sido, soy muy de su cona, desgraciadamente con esto de la pandemia, pues he dejado de abrazar y ahí está. Y por responsabilidad, o sea, por el hecho, es que no se sabe, es que no se sabe y tranquilo, ya llegaremos otra vez a ese momento, tan ansioso momento, ¿no? Ajá, por Dios, ajá. Bueno, recordamos que estamos hablando con Yaisa Pérez, concejal entre otras áreas de cultura y escultura, lo que queríamos mayormente tratar con ella, del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Luego, al final de la entrevista me vas a hablar de toda esa programación fantástica que tienes para el teatro, Víctor Jara, que de verdad, chapó, obras de teatro que no sé yo, al final acabo con la economía porque me quiero apuntar a todas y no, para mí, por lo menos, no es posible. Yaisa, vamos con cositas que nos llega desde el municipio de Santa Lucía de Tirajana y aunque sé que esta área no es tuya o no te corresponde a ti, recibíamos esta semana un comunicado del Partido Socialista de que perdían lo de la ciudad amiga de la infancia, un galardón que ustedes llevan desde el 2014 teniendo en el municipio, y es más, si mal no recuerdo, corríjame usted, fueron la primera localidad de toda Gran Canaria que obtuvieron, si mal no recuerdo, en el 2014. Pues la verdad es que ahí si yo te confirmase o te negase, estaría yo diciéndote algo de lo que no estoy seguro. Bueno, pues yo creo que sí, pero bueno, este comunicado por parte del Partido Socialista que pierden este galardón, que no lo van a volver a repetir, ¿qué ha pasado? Pues yo creo que el Partido Socialista, no sé qué le pasa últimamente, debe estar muy nervioso por algo, pero están patinando y con este comunicado han pegado un patinazo de, vamos, están haciendo el ridículo de una manera que si yo fuese votante o militante del Partido Socialista, pediría una asamblea para cuestionar o valorar al líder de esa formación en el municipio de Santa Lucía, porque este no es el único patinazo que han tenido últimamente. Este galardón, en nuestro caso, lo tenemos concedido desde 2018 hasta 2022, porque se te da durante cuatro años. Ah, vale. Entonces, nosotros tenemos que renovar ahora el año que viene y si nos volverá a incluir o no en esa lista. Que yo sepa, según la información que tengo, se están ya mandando informes, porque sí, es verdad que tenemos que renovar el año que viene, pero que no mandas la documentación y te renuevan de un día para otro, sino que hay que enviarla a lo largo de 2021 para renovar en 2022 y renovaríamos desde 2022 hasta 2026. Entonces, patinazo absoluto porque no hemos perdido nada. Exactamente, hay diferentes convocatorias. Nosotros estábamos en la de 2018-2022, estuvimos primero 2014-2018, después 2018-2022 y ahora tenemos que renovar. Entonces, ha salido otra convocatoria para distintas anualidades. Ellos han visto que no estamos en esas porque no nos corresponde estar en esas y simplemente han sacado unas conclusiones erróneas y han sacado un comunicado completamente falso. falso por ignorancia, porque además el Partido Socialista estuvo en el gobierno municipal el año pasado, con lo cual fueron compañeros de gobierno y el galardón de 2018 también lo tuvieron que disfrutar ellos, a lo mejor es que él no iba a reuniones de equipo de gobierno y no se enteraba de esta información, no lo sé. Él me estoy refiriendo a don Julio Ojeda, que es quien firma el comunicado. Pero es que han tenido más patinazos. Una de las primeras críticas que hizo el señor Julio Ojeda, ahora hablo solo de la de cultura, nos acusó de haber perdido una subvención. Una subvención que se pide desde educación, pero que va a la mitad para educación, la mitad para cultura. Ciertamente esa subvención se perdió, pero no porque no se presentó en plazo la documentación. Un error humano que puede cometer cualquier persona. El plazo terminaba tal día como hoy, pero quien tenía que presentar la documentación lo tenía apuntado al día siguiente. Un error. Un error humano, un error humano que le puede pasar a cualquiera. Sin embargo, yo, una de las primeras acciones que tuve que hacer como concejala de cultura fue devolver dos subvenciones, pedidas y concedidas. Una que no se había justificado y otra que se pidió, se concedió y no se gastó. Las dos del periodo en el que don Julio Ojeda estaba como concejal de cultura. Fue concejal de cultura, ahí está. Una pidió esas subvenciones, una no las justificó, la otra no las gastó y las tuve que devolver con doscientos y pico euros de intereses al cabildo de Gran Canaria. Y yo entiendo, porque otra de las críticas que hace el Partido Socialista es que ustedes siempre salen con el tú y tú más. No se trata del y tú más, es que hay que tener un poquito de autoridad moral. Yo no te puedo decir a ti, Nery, es que eres una mala periodista, si después yo soy una mala periodista, si yo fuese impoluta y no tuviese ni una mancha en mi expediente, pues a lo mejor me atrevo a darle lecciones a los demás. Pero sabiendo o teniendo en cuenta que he podido cometer errores, ¿no? Y en ese caso fue así. Otra de las críticas del señor, de don Julio Ojeda, del Partido Socialista en este caso, fue que los centros de interpretación y los museos del municipio están en un estado de abandono. Y sacó una foto de la fachada, de lo que él entiende que es fachada del Museo del Gofio, en el que se ve la fachada en mal estado, pero que no es la fachada del Museo del Gofio. Es una propiedad particular de un señor que tiene su casa anexa al Museo del Gofio, que está en malas condiciones, pero que yo no la puedo arreglar, porque es una propiedad privada e intervención no me deja actuar ahí. Entonces, una serie de críticas, que las críticas son respetables, pero di la verdad o por lo menos infórmate, porque además cuando has sido quien has sido, porque si eres alguien que viene de la calle, que no entiendes, pero es que has estado en el gobierno, has sido concejal de cultura y no sabes esas cosas, me alarma la verdad. Y además creo que se debe a que no están haciendo... ¿La crítica por la crítica? Y a que no están haciendo un buen trabajo de equipo, porque si tú te rodeas de gente que te dice, oye, para un momento, vamos a analizar esto, o esto no lo estás haciendo bien, pero que creo que encima se rodea de palmeros. Y cuando te rodeas de palmeros, te tienen en un pedestal y nadie te dice, o nadie es capaz de hacerte ver en dónde te estás equivocando para que puedas hacer las cosas mejor. ¿Es mejor tener asesores críticos al lado de un político? Toda la vida, toda la vida. Yo he trabajado para personas, y tú lo sabes, como Román Rodríguez, y yo a don Román Rodríguez cuando le tenía que decir, en las ruedas de prensa tienes que hablar de cosas que la gente entienda, se lo decía. Otra cosa que me hiciera caso. Hombre, porque usted sabe que normalmente las voces críticas o palmeros, como usted ha... Y los palmeros, pues gustan más los palmeros que las voces críticas dentro de un partido. Normalmente, normalmente. Pero no es el caso, por lo menos, donde estoy yo, siempre habrá una voz. Además, porque yo me... Si no lo digo, me reviento. Vale, vale, vale. No, es más, también nosotros hemos hablado muchas veces, los colaboradores en Radio Faro hemos hablado de la manía que tienen a ciertos políticos de rodearse de asesores que todo lo hacen bien, en qué... Dónde viven, dónde están, porque luego la realidad es otra. Y siempre hemos hablado, oye, ¿no es mejor tener a alguien al lado que te diga, ojo, cuidado, que esto no es lo que está pidiendo la ciudadanía? Y además, Nery, porque ahora que estoy de este lado, lo veo un poco más. La gestión te mantiene... Yo me mantengo... Estoy horas, a pesar de que intento salir más, de ver más lo que pasa. Entonces, las reuniones de coordinación, sacar para adelante expedientes, justificar sus pensiones, te tiene constantemente metida dentro de cuatro paredes. Y después por la tarde tengo dos consejalías chicas que me piden ir al parque, ir a la playa... Que le piden mucha atención su vida, ¿no? Jugar a hacer el tren, como me hace mi hijo. Entonces, quieras o no, no podemos estar todo lo que nos gustaría en contacto con la calle. Oye, y si no tenemos asesores o no nos rodeamos de gente, de asesores o de compañeros de partidos... O de compañeros, sí. ...y compañeras, que te digan, oye, mira, vete a ver aquello que está de esta manera, o mira esto que llegó una crítica y no sé qué. Pues entonces, nos estamos haciendo... Un flaco favor. Exactamente. Bueno, ya hice Rodríguez y... Rodríguez, no, Pérez. No sé yo... Me lo dijiste antes. También no sé por qué tengo metida hoy y eso que se llama usted Pérez, como yo, tiene de apellido Pérez, que vaya a saber usted si somos familia lejana de Santa Lucía. A lo mejor, porque como somos de por ahí de Tirajana... Sí, efectivamente, todos los Pérez vienen de la zona de Tirajana, es verdad. Bueno, eso nos identifica que somos del sur-sureste Gran Canario, ¿no? Si nos ponemos a jurgar, yo creo que nos encontramos ahí una raíz común. Bueno, Yaisa Pérez, concejal de Cultura del municipio de Santa Lucía de Tirajana. De alguna manera, llega toda esa cultura a los vecinos, porque al final uno dice, bueno, se hacen muchos eventos, se realizan muchísimos actos, oímos hablar de cultura, pero claro, digo yo que será con toda la intención de que al final lo disfruten mis vecinos, ¿no? Claro, vamos a ver, a los 77.000 habitantes de Santa Lucía de Tirajana, seguro que no hemos llegado, porque es casi un imposible. Y es verdad que con el tema COVID, pues no hemos podido organizar eventos en los barrios, por ejemplo. Hemos estado muy limitaditos con las agencias culturales, se han hecho cositas muy puntuales, pero no hemos podido sacar la cultura a la calle como nos gustaría. Ese ha sido, por un lado, una desventaja, por otro, otra ventaja, pues porque lo tienes todo concentrado en un sitio, porque no te cuesta tanto dinero organizar algo que tienes que estar pues haciendo pliego de espectáculos públicos, etcétera. Y no te voy a aburrir con la parte administrativa. Pero sí es verdad que no, por las circunstancias, por los límites presupuestarios y porque es imposible que llegues a todos y cada uno de los habitantes del municipio, no te puedo decir sí al 100%. ¿Que lo hacemos con la intención? Sí. Una de las deficiencias que nosotros notamos al inicio de este mandato, cuando yo tomé la consejería de hace un año y poquito, y además lo sufrí como madre, yo me tenía que ir fuera del municipio para ir a una actividad con mis hijos. Pequeños. Pequeños. No había actividades para bebés. Hemos puesto en marcha Bebé Cultura. Y tenemos actividades, al menos una al mes. Y procuramos, además, llevarlas a diferentes puntos. Hemos estado en el teatro, en la Agencia Cultural de Sardina, arriba en Santa Lucía, Casco. Hacemos además también, estamos procurando traer más actividades que se puedan disfrutar en familia. Es decir, que yo no tenga que dejar a mis hijos al cargo de nadie para poder ir a un acto cultural, sino que yo me pueda ir con mis hijos. Y ya no solo eventos culturales, como puede ser el teatro en familia, sino talleres en familia. Acabamos de tener uno de percusión africana en el centro polivalente de La Orilla. Y a lo largo del año hemos tenido diferente. Hemos tenido un taller de fotografía estenopeica, que también lo hicimos en familia. Por el Día de Canarias tuvimos diversos talleres de artesanía, también para disfrutarlos con tus hijos y tus hijas. Que no tengas que elegir me voy con mi pareja o me voy con mis hijos, sino que podamos, que puedan ir todos. Disfrutarlos todos en familia, que al final es lo que se trata. Y bueno, el COVID que nos hizo no tener cabalgata este año, pero llevamos a los Reyes Magos por todos los barrios y pueblos del municipio. Y eso, pues no... Yo recuerdo que yo iba en esa caravana y veía a señoras mayores como mi abuela. Mi abuela se asomó a la ventana a ver pasar a los Reyes. Y estaba emocionadísima. Eso es algo que a lo mejor una cabalgata de Reyes no te lo permite, porque ahí es más las familias o tal, pero a lo mejor no van las personas mayores porque están de pie todas esas horas para ellos. Es muy costoso físicamente. Entonces, yo creo que con las mejores intenciones estamos intentando llegar a todos los sectores y al público más amplio, pero es imposible llegar a todo el mundo. Hablaba usted antes de los museos y esa foto que se había sacado y ciertamente en lo privado poco pueden actuar ustedes, ¿no? ¿Cómo están funcionando ahora mismo los museos en el municipio? A ver, desde... ya desde el mandato anterior tenemos el centro de interpretación de las salinas que vamos a hacerle una buena remodelación a lo que es la sala expositiva. Se va a cambiar. Está ahora en la planta alta y está bastante deteriorado. Lo vamos a pasar a la segunda planta y vamos a hacer una exposición nueva. Está en una concesión administrativa y las salinas de Tenefe es una maravilla. Están ganando un montón de premios por el tema de la sal y además está haciendo hasta portada de publicaciones tan prestigiosas como el National Geographic. Tenemos arriba el centro de interpretación de la fortaleza donde se está descubriendo un yacimiento maravilloso y además se hacen muchas actividades aparte de la exposición que tienen que no es permanente bueno, es permanente durante un tiempo pero que se va renovando. Sí, normalmente es itinerante y se renueva. Además se hacen actividades culturales paralelas. Tenemos el Museo de la Zafra en el pleno centro de la ciudad donde tenemos una exposición permanente con toda la historia de lo que ha sido el tomate en Santa Lucía de Tirajana y después tenemos el Museo del Gofi y el Centro de Interpretación del Pastoreo que esos son centros a los que hay que pedir cita previa para que te los te los abran y los puedas visitar porque no tenemos personal para poder tenerlos permanentemente abiertos esa es una batalla que tenemos que ganar. Pero el de la Zafra sí o acudir a todos tienes que pedir una cita previa. No, ya no hace falta acudir con cita con cita previa la visita guiada sí que es con cita previa pero el Museo de la Zafra está abierto de martes a sábado de nueve de la mañana a dos de la tarde si no es que tienen diferentes horarios porque el de la Fortaleza se queja hasta las cinco también de martes a sábado de martes a sábado no el de la Fortaleza abre los domingos también y el de las Salinas también abre de lunes a domingo y el de la Zafra el de las Salinas también abre el de las Salinas sí es con cita previa y tienes que tú pagas tu entrada abonas tu entrada y puedes acceder al centro sin ningún sin ningún problema en el Museo de la Zafra antes del COVID tenían ustedes una actividad que era sobre todo los jueves jueves viernes por la tarde noche en la que se servía esa copita de vino con el enyesque y esa música ¿qué quiere que le diga? lo disfruté más de una noche entonces volveremos a eso vamos a ver nosotros ya estamos preparando la programación para después del verano tendremos la noche de finao en la que estamos valorando si en el caso de que las asociaciones de vecinos porque normalmente las asociaciones de vecinos hacían sus asaderos de castañas y tenían como su noche muy tradicional pues si dejarles a ellos el protagonismo y nosotros preparar una serie de conferencias relacionadas con la muerte o como se hacían realmente como se celebraban los finaos en Canarias y hacerlo de una manera intentando más hablar de lo que es la tradición y dejarles a ellos el protagonismo esa noche aunque siempre tenemos una sesión de cuentacuentos que se suele hacer en Sardina y tendremos en noviembre una noche de vinos y tapas también y que la haremos también con tradición oral con narración oral y en navidad es lo que ya me está costando porque no me queda presupuesto entonces estoy buscando ahí dinerillos a ver si Roberto el concejal de Hacienda a ver si la oye ¿no? se ha piado de mí para porque ahora mismo lo que no está en peligro porque si no no la sacamos por identidad la sacaremos por otra área pero lo que ahora mismo no estoy segura de poder hacer yo es la la feria de navidad y reyes que sí que también era un acto que se venía cuesta bastante dinero y a mí me han dicho este año este es el dinero que tienes y olvídate de tener un bonus porque no te vamos a dar bonus ¿cuánto? ¿de qué presupuesto dispone la concejal ahora mismo? para identidad solo para identidad que tenemos que hacer día de canarias tenemos que hacer el pino tenemos que hacer el pinao y aparte que podemos programar y es mi intención recuperar bueno mi proyecto es crear una escuela municipal de identidad canaria oiga en la que pioneros también ustedes entonces en esto vamos a ver vamos a ver en la que no solo se rescate el folclore que eso ya lo tenemos dentro del aula de folclore de la escuela de música sino en la que nosotros trabajemos la identidad canaria desde distintas perspectivas porque la identidad canaria no es solo isas y folías tiene mucho que ver con nuestra manera de hablar tiene mucho que ver con juegos tradicionales tiene mucho que ver con la vestimenta tradicional con la gastronomía por supuesto incluso con ideología no ideología en el sentido de hacernos todos nacionalistas pero si podemos hablar de que significa la insularidad podemos hablar de la historia de canarias de que ha supuesto para nosotros tener un ref también porque creo que la ciudadanía debería conocer esas herramientas que nos hacen tan especiales o esas características que nos hacen tan especiales dentro de un estado como es como es el estado español al que pertenecemos entonces yo creo que cuanto más conozcamos de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia pues más amor le tendremos a nuestra a nuestra tierra y mejor la sabremos defender pero sabe lo que pasa que usted haciendo esta propuesta que sinceramente me encanta me encanta y considero que está muy perdida de las escuelas yo creo que nos enseñaban más de nuestra identidad canaria a nosotras en nuestra época de lo que se les está enseñando a nuestros niños hoy en día y sobre todo nuestras familias efectivamente yo tuve la gran suerte de criarme con mis abuelas las dos abuelas mías hacían queso pues sé cómo es el proceso de elaborar un queso en casa de mi abuela Fefa se bebía leche de cabra yo me crié con leche de cabra sé lo que es el beletén sé lo que es el suero mis abuelos tenían cabra no tendrá familia usted que todavía lo tiene y se acuerda de mí me trae un poquito de beletén o suero porque no mi abuela le daba cuando hacía el queso no se consigue no te das cuenta no es increíble recuerdo a mi abuela recuerdo a mi abuela haciendo el cuajo pero recuerdo ver a mi abuela haciendo el cuajo recuerdo a mi abuela preparando la pella de gofio cirniendo el gofio primero el sonido que hacía el aro de madera con el anillo de casada son un montón de recuerdos y yo lo veo ahora cuando mis hijos me vienen y me dicen ay las chuches que son las golosinas que no son chuches o las palomitas es algo que de verdad me pone enferma rosca exactamente entonces está la escuela por supuesto tiene que hacerlo pero es que es ahí a donde iba que sea a través de lo municipal con esta idea con este proyecto que usted nos está contando ahora mismo no debería ser desde el colegio eso desde la escuela desde el primer momento yo creo que desde todas las instituciones desde la escuela desde el primer momento pero oye las escuelas tienen profesores peninsulares y tú no les vas a obligar a decir a decir guagua porque o decir ustedes en vez de vosotros porque a mí no me gustaría que me obligasen a hablar de la manera que yo no hablo por supuesto también entonces tiene que ser desde las escuelas a lo mejor con unidades específicas didácticas que no sean solo centradas en el día de Canarias y hay escuelas que lo hacen yo estoy muy orgullosa del colegio que van mis hijos a un colegio público que es el Paredilla donde por ejemplo no se celebra Halloween se celebra final y los niños van vestidos ese día de manera tradicional y se hacen castañas y se comen manzanas y frutos secos y Halloween sí pero siempre lo vemos en días específicos como eso el día de los finados el día de Canarias pero no hay un currículum durante todo el año eso no hay un currículum debería haber un currículum exactamente y debería haber que los libros que se editan para Canarias las unidades didácticas de Canarias estén redactados por Canarias no por personas en la península que te dicen que la flor de las terlicias es una flor típica de Canarias o una tunera no eso no es una flor autóctona no es una planta autóctona entonces yo creo que hay que trabajar todos los estamentos pero la familia es como la educación o tu hijo por mucho que te lo eduquen en la escuela si tú no trabajas las cosas de este casa no llegan la familia es fundamental entonces los padres también los que somos familias Canarias también tenemos que darnos cuenta que si nuestro hijo nos dice chuches o nos dice palomitas pues decirle oye sí esa palabra es correcta pero aquí en Canarias le decimos sopladera el globo es otra cosa que me mata Dios mío la sopladera mire pues te puedes creer que hacía un montón de tiempo que no oía la expresión la expresión si es verdad ahora por decirlo una palabra tan preciosa pues verdad una sopladera de todo y es verdad que se está perdiendo que pena verdad Yaisa porque al final la identidad de un pueblo es lo que te identifica también a ti como persona y orgulloso es que nos debemos de sentir de nuestra tierra y de nuestra manera de hablar que es que parece que es que hablamos mal por no decir vosotros y no es perfectamente correcto este fin de semana y esto es un comentario personal vale este fin de semana hablaba con una amiga recién llegada de Madrid trabaja en Madrid Canarias y hablaba de eso porque ella trabaja no no hablaba fíjese no de lo que usted acaba de decir porque nos avergonzamos de nuestro de nuestro acento aparte ella me decía trabaja en Madrid con muchísima gente de península o sea no solo de Madrid sino de distintas comunidades y ella es la única canaria dentro del grupo y hablaba y dice oye que es que aparte voy a decir lo que ella decía me revienta Nery ¿por qué tengo que decir yo vosotros? si nosotros siempre hemos dicho ustedes es nuestro acento yo cuando oigo a un compañero andaluz él habla ¿cómo habla? con su acento cuando escucho a un compañero de Valladolid él habla con su acento exactamente y no lo esconde ninguno de ellos ¿por qué los canarios intentamos cesear cuando la vida nos ha salido cesear? yo tengo yo tengo una teoría ¿ah sí? el síndrome del colonizado sí ¿no? también hablábamos de eso precisamente hay muchas cosas ¿se ha inculcado tanto? sí tenemos a veces pues nuestra autoestima está tocada porque consideramos que el que viene de fuera es mejor que nosotros cuando en absoluto no tiene nada que ver ni el nivel intelectual ni el nivel cultural tiene nada saludando al compañero don Samuel Enrique como en directo y la gente que esté mirando dirá ¿y qué están haciendo? no estamos don Samuel Enrique primer teniente de alcalde de San Bartolomé ha llegado también para nuestra entrevista pero nos queda unos minutitos todavía con la concejal doña Yaisa o sea el síndrome ese de el complejo pero nos pasa para todo para la música valoramos más la música que viene de fuera que la que hacemos aquí todo porque porque no sé es como que yo me acuerdo cuando cuando a lo mejor había en el 123 una pareja canaria en el 123 y recuerdo escuchar en mi familia que lo veíamos en familia ay que vergüenza que brutos son ¿brutos por qué? es así como hablamos y no nos tenemos que avergonzar en absoluto claro cuenta que no hay brutos en la península bueno y brutas y brutas en todas partes creo yo lo que hay lo que es bonito o sea lo importante no es perder tu identidad y punto qué avergonzado si todo el mundo quiere venir a Canarias todo el mundo quiere vivir en esta tierra ¿por qué nos acomplejamos nosotros? y además hubo hasta una encuesta que después se hicieron públicos los resultados que la ciudadanía opina que el acento más sexy es el canario oye pues venga hombre yo no puedo yo no puedo necesitar los hombres más guapos las mujeres más guapas también eso por supuesto ya Isa Pérez venga a esa programación amplia programación en el teatro Víctor Jara con obras de teatro fantásticas pero ya de aquí a final de año ¿qué resaltaría usted para los próximos fines de semana? que es lo que nos toca más de cerca pues tenemos un mes de julio que ya empezamos el segundo semestre la programación del segundo semestre con Magic Babble que fui con mis hijos y les encantó fantástico y yo resaltaría este mes tenemos mitad y mitad el próximo fin de semana con Lili Quintana y Yanely Hernández que son dos puntales de la escena y la comedia canaria y no se pierdan esa obra a quienes nos estén escuchando y cerramos el mes con Olga Serpa y Mestizay con la presentación de su nuevo trabajo Palo Santo yo creo que Mestizay siempre es una garantía de éxito porque son muy queridos en Canarias y no sé cómo va la venta de entradas porque no me dio tiempo de mirarlo pero vamos yo creo que este mes de julio como opción alternativa a la playa tenemos el teatro Víctor Jara para pasar un ratito guay después te vas a tomar una cañita a los comercios locales que tenemos por allí por la zona alrededor y ya redondeamos el círculo volveremos a hablar con Yaisa porque es mucha la programación pero bueno estos dos fines de semana que quedan del mes de julio el próximo fin de semana mitad y mitad con Yanely Hernández y Lili Quintana la comedia La República que voy me la acabo de señalar aquí porque nosotras hemos hablado con ambos en estos micrófonos en diferentes ocasiones pero me la voy a apuntar para llamarlas esta semana para que recuerden lo de mitad y mitad y luego Palo Santo el concierto de Olga Serpa y Mestizay hasta el próximo viernes 30 de julio para finalizar el mes de julio para conseguir las entradas pues tienen dos opciones a través de Entres.es es una plataforma digital en la que tengan en cuenta que sobre el precio de la entrada se carga una comisión pero mínima tampoco un euro un euro veinte creo que es pero que bueno que si sacas cuatro entradas cinco euritos se nota entonces si no quieren pagar esta comisión se pueden acercar al Ateneo Municipal que está abierto de nueve de la mañana a nueve de la noche y adquirir ahí sus entradas sin ningún tipo de comisión o bien para aquellos eventos que no vendan todas las entradas antes del día del evento valga la redundancia también las pueden tener en la taquilla desde una hora antes de la función fantástico ya hizo esta mañana rueda de prensa que mando un saludo muy grande a toda esta gente del mundo del circo siempre he acudido hoy me tocaba en la calle no pude acudir pero cuéntame porque creo que también tienen algo para este fin de semana si bueno este fin de semana no hay programación propia de la concejalía de cultura pero tenemos un fin de semana cultural también porque tendremos la celebración del quince aniversario de la escuela de circo de la escuela de Malabares San Borondón y eso es el sábado a las seis de la tarde y el domingo tenemos un concierto benéfico de verano de la banda sol y viento las entradas también se pueden adquirir por estas dos estas tres maneras que acabo de comentar y si me gustaría decir respecto a la escuela de circo porque lo hablábamos antes en la rueda de prensa que Santa Lucía de Tirajana ellos cumplen quince años pero hace quince años yo tenía bueno no voy a decir no me hace falta pero era usted un poquito más joven que ahora pero quien es el vicepresidente de la escuela de circo estaba conmigo en el instituto y se lo dije Octavio te veníamos llegar te veíamos llegar al instituto con las masas y decíamos pero donde va el loco este Santa Lucía de Tirajana ha contribuido a esa revalorización que ha tenido el circo a nivel mundial que a todo el mundo le viene a la mente el circo del sol pero que realmente hay más circos que han puesto en evidencia que la gente que se dedica al mundo del circo no son personas marginales que esto era como una cosa de saltimbanqui que no que son artistas son personas super preparadas y que ofrecen unos espectáculos maravillosos para disfrutar en familia esto también es parte de cultura en familia y la verdad es que Santa Lucía apostó desde hace más de 15 años por retomar estas artes y ahí está como fruto de esa escuela que ha formado a generaciones incluso algunos con premios internacionales tenemos en el municipio y usted nombró a lo que siempre es la referencia ese circo del sol y recuerdo haber hablado con Octavio hace unos años que creo que es más de uno de los que ha terminado por ahí trabajando ha terminado trabajando por ahí y hace tiempo que no hablo con Octavio voy a darle un toque también para saber como esta pandemia también como ha afectado a estos grandes artistas porque la verdad chapó por todos ellos como se le ocurra es increíble y así de paso le felicitas por los 15 años de la escuela pues también pues sí oye Yaisa Pérez concejal de cultura en el municipio de Santa Lucía concejal también de identidad ya hemos dicho que entre otras áreas muchísimas gracias Yaisa por haber acudido a este estudio móvil continuaremos hablando porque la cultura en Santa Lucía como comentaba al comienzo no para y sigan trabajando por favor Nery tú sabes que la primera entrevista que a mí me hicieron después de que decidí meterme en política fue aquí de dar el paso porque usted estaba en política de otra manera pero ahora como cargo dando la cara por decirle de alguna manera fue aquí y por eso le guardo un cariño especial entonces siempre que mis obligaciones me lo permitan cada vez que tú me invites aquí estaré ya lo sé eso no hacía falta gracias a usted como le he dicho Yaisa Pérez Santa Lucía se sigue moviendo en cultura muchísimas gracias Yaisa nosotros continuamos que ya como comentábamos antes tenemos aquí al primer teniente alcalde del municipio de San Bartolomé de Tirajana alcalde accidental también ahora mismo en el municipio don Samuel Enríquez Quintana ¡Gracias! ¡Gracias!